Hola estimados amigos bienvenidos a este nuevo vídeo cómo cambiar la clave en vanesco online y antes de iniciar el vídeo estimados amigos les recuerdo como en todos mis vídeos no soy gestor ni especialista en el área simplemente tuve la necesidad de aprender y quise compartir igualmente estimados amigos les aclaro muy muy claro no soy funcionario o trabajador de esta institución simplemente quise compartir mi experiencia y bueno ahora sin más vamos al vídeo y lo primero que debo decirle es que pueden realizar esta operación en cualquier navegador en cualquier dispositivo sea el acto un netbook cualquiera igualmente desde cualquier navegador en este caso yo lo estoy haciendo con google y coloco vanesco en google y le doy enter para avanzar una vez que me avanza aquí como podemos ver en vanesco voy a ingresar en vanesco para continuar le doy enter a vanesco me avanza la página y me apertura entro a la banca por internet en la parte superior donde estoy señalando allí le voy a dar enter me despliega y en vanesco en ahí abajo le doy y una vez que me apertura vanesco online estimados amigos le vamos a dar en vez de colocar nuestro usuario podemos ver que abajo dice olvido su usuario o clave de acceso en signos de interrogación allí le vamos a dar enter para avanzar e iniciar el proceso de recuperación y al avanzar en el paso 1 aquí nos da a escoger que olvidamos usuario o contraseña eso lo vamos a escoger desplegando yo como olvidé la clave le voy a dar en aceptar y le voy a dar enter al avanzar me podemos ver que me da estas opciones estimados amigos y son las opciones o mecanismos de recuperación lo cual lo puede hacer con la clave de un solo uso con la tarjeta de débito tarjeta de crédito estimados amigos tengo varias formas de recuperar mi clave bueno vamos a colocar nuestro usuario para avanzar y una vez que colocamos nuestro usuario de vanesco online le vamos a dar en aceptar esto es para que el sistema nos reconozca inmediatamente nos va a cargar nuestros métodos de recuperación los cuales están registrados en la plataforma de vanesco y esto tenemos nuestro número celular debe estar actualizado como nuestro correo electrónico deben estar actualizados escogemos cuál método queremos para recibir el código de recuperación yo voy a escoger el correo electrónico y voy a bajar para darle en aceptar estimados amigos le doy en aceptar me avanza me pide la respuesta de dos de mis preguntas de seguridad las colocó y le doy nuevamente en aceptar para seguir avanzando voy a mi correo electrónico para buscar la clave que me fue enviada una vez que me llega la clave a mi correo electrónico voy a copiarla para luego darle en aceptar y seguir avanzando estimados amigos como pueden ver este un proceso bastante rápido aquí me avanzó me pide ingresar una nueva contraseña google me exigiere una no la quiero voy a colocar yo mi contraseña importante siempre recordar antes de aceptar las condiciones que pone vanesco online o la plataforma para la nueva contraseña y ésta debe tener entre 8 y 15 caracteres entre esos caracteres debe haber por lo menos un carácter alfabético o sea una letra al menos un carácter especial o sea que quiere decir un numeral o un símbolo de peso dólar porcentaje de interrogación piso punto alterisco etcétera al menos un número no debe poseer espacios en blanco ni tres caracteres o sea tres números tres letras iguales de forma consecutiva es decir seguidas y la clave tanto de acceso como la confirmación deben ser iguales ya que deben colocarla dos veces y demás está decir que no deben tener cédulas o ríos nombres o apellidos fecha de nacimiento número telefónico o nombre de alguna institución bueno estimado una vez explicado esto que está de más porque este es un trámite de dos minutos o menos y me estoy extendiendo mucho una vez que coloque le voy a dar en aceptar en la parte inferior y listo estimados amigos aquí me indica la clave ha sido cambiada exitosamente esto es todo ahora realmente fue cambiada porque no ingresamos y verificamos vamos a darle en aceptar para que nos envía la página principal nos envía vamos a colocar nuestro usuario le damos en aceptar nos avanza las preguntas de seguridad colocó las respuestas y una vez colocada las dos respuestas le voy a dar en aceptar para seguir avanzando aquí me avanzó confirmo que está ingresando un equipo frecuente y colocó la nueva clave que ingresé y le voy a dar en aceptar veamos ahí me está avanzando y estimados amigos aquí me avanzó amigos como pueden ver este es algo muy sencillo muy fácil muy rápido esto yo podría hacerlo en menos de dos minutos con un vídeo de derla acá del en allá sin mucha explicación simplemente señas más sin embargo la idea de mi canal y de mis vídeos es que sean un poco pedagógico y lleven un paso a paso espero que este tipo de explicación de los vídeos les sea útil de verdad y si lo es por favor denle like a los vídeos comenten por lo menos comenten un gracias esto ayuda a crecer al canal y estos temas sencillos de trámites rutinarios es porque alguna que otro conocido familiar o suscriptor me los pide este pero como pueden ver es algo muy muy sencillo estimados amigos ahora sí para culminar les pido también como pueden ver somos un canal muy pequeño y hasta el momento estamos en picada así que si es de tu gusto o está en tus posibilidades brindarnos por lo menos un café al final del vídeo tienes los medios disponibles para hacer muchas gracias estimados amigos nuevamente por visitar el canal y ver vídeo si tienes alguna sugerencia algún vídeo de algún trámite que requieras avísanos y con gusto trataremos de ayudarte y realizar dicho material hasta el próximo vídeo no 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 Gracias por ver el video.